¡No! ¡Pssst! ¡Pssst! Tengo que decirte algo. ¿Qué? ¡Yo soy tu padre! ¡No! ¡No es cierto! ¡Muere! Soy el ganador Pistola Goku wins Información de último minuto Información de último minuto Información de último minuto Esperen Información de último minuto Información de último minuto Eh... Estoy haciendo un video hice este vídeo para para no dejarlo sin vídeo hoy día de fight night at gotem no pude hacerlo pero lo voy a hacer algún día ahora sí suscríbanse si es la primera vez que me ven chau animación de sonic aproximándose